El proceso se destacó por la voluntariedad de quienes se reúnen condiciones y posibilidades para ejercer esta función sin titularidad jurídica en el Tribunal Popular. Constituye evidentemente entonces la reafirmación de lo que viene por mandato constitucional de incorporar de cierta forma al pueblo a la administración de justicia, teniendo en cuenta que nuestra función principal es esta, impartir justicia en nombre del pueblo de una manera efectiva, de una manera transparente. Y que más factible para nosotros es tener la vinculación entonces en nuestra administración de justicia de generaciones, tanto jóvenes como de mayor experiencia, que nos van dotando entonces de todos los ideales para impartir una justicia efectiva y transparente en nombre del pueblo. Tras ser electos en sesión plenaria de la Asamblea Municipal, los jueces legos firmaron el documento de investidura que los habilita y les confiere igualdad de derechos y deberes con los jueces profesionales durante cinco años, según establece la Constitución de la República. Representaremos a toda la sociedad en la toma de decisiones que garantiza la legalidad y la justicia, con el compromiso de ser discretos y cumplir con la ética que nos exige, aplicar el derecho y juzgar y sentenciar a un imputado declarándolo inocente o culpable, según pruebas o evidencias que se presenten. El acto de impartir justicia con la participación de jueces legos, surgidos del reconocimiento que les hace el pueblo, es en Cuba un símbolo de democracia participativa y ejercicio de gran responsabilidad social. Desde Mantua, Lázaro Bosa Bosa, Telenoticias.